Toda la información local en la mañana de la K-10 Con los protagonistas y las noticias de tu ciudad En un ratito hay sesión del Consejo Deliberante en la ciudad de La Plata Vamos a aprovechar estos minutitos previos a la sesión Para comunicarnos con el Presidente del Bloque Nacional y Popular En el Consejo, el Consejal Sebastián Tangorra ¿Cómo le va a aconsejar José María Oficina o lo saluda? José María, buen día ¿Cómo le va? Bien, bien, ¿ustedes? Bien, bien, por suerte bien, concejal Bueno, cuéntenos un poco un proyecto que van a estar tratando en el día de hoy Yo lo decía hace un rato Parece una cosa muy simple, pero a la vez es súper importante Recordemos que en la justicia está frenado el estacionamiento medido En las nuevas cuadras, unas ciento y pico de cuadras que se agregaron Pero los carteles siguen en el lugar Por lo tanto, si una persona que va al lugar y no sabe O no escucha la radio, o no lee los diarios O no leyó esa noticia, o no escuchó esa noticia Va y estaciona y paga el estacionamiento medido Cuando está frenado por la justicia Bueno, justamente usted ha presentado un proyecto Que se va a tratar en un rato nada más Que tiene que ver con este tema Sí, concretamente estamos pidiéndole al Intendente Obrera Que retire de manera inmediata la señalización del estacionamiento medido En toda la zona ampliada, que son alrededor de 130 nuevas cuadras Que había tomado la decisión de ampliar como zona tarifada Para el estacionamiento público Y que la justicia en lo contencioso administrativo En segunda instancia, por segunda vez Ha rechazado esta medida del municipio Y le ha planteado, bueno, que no puede cobrar Por lo menos hasta que se resuelva la cuestión de fondo En este tiempo el estacionamiento público a los usuarios Y es por eso que nosotros le solicitamos El retiro inmediato de esa cartelería Porque además de generar confusión Hay muchos vecinos que todavía por temor A que le cobran una multa Y por desinformación Siguen pagando la tarifa Del estacionamiento medido Y además que genera confusión También es un elemento distractivo Genera contaminación visual Bueno, cualquier elemento que se agregue Al espacio público Y que no sea legal Porque en este caso la justicia Ya no lo contempló como legal Debe ser retirado de inmediato Y más si es un elemento colocado Por el ejecutivo municipal, ¿no? Sí, además uno piensa Que en este caso El ejecutivo sabe de esto Porque deben tener un control De lo que se gasta En estacionamiento medido También para aquellos lugares Donde se compra el estacionamiento Para aquellas personas Que no lo tienen por teléfono celular Porque uno se imagina Que si una persona va a comprar Estacionamiento en esa zona Le van a vender El comerciante puede decir Yo le vendo el estacionamiento No sé dónde va a estacionar él O puede ser consciente Y también esté pensando El comerciante En su propio comercio Ahora, a partir de que esto Ha sido frenado por la justicia En primera instancia Y también en segunda instancia Nunca se retiró la cartelería Pero tampoco se informó O vía medios de comunicación O vía cartelería también Que estaba suspendida El estacionamiento medido No, para nada No hubo una campaña De difusión pública Correspondiente Para que todos los usuarios Sepan con claridad Bueno, este trámite Demorado por la justicia Por eso también Hemos elaborado otro proyecto Un segundo proyecto Este de ordenanza Que también se va a tomar Estado parlamentario En el día de hoy Para que los vecinos También estén incluidos En futuras ampliaciones O modificaciones Al sistema de estacionamiento medido Concretamente estamos presentando Un proyecto de ordenanza Para que, en primer lugar Cualquier decisión De ampliación del estacionamiento medido El departamento ejecutivo Deba, obligatoriamente Que instrumentar estudios técnicos Correspondientes Para que se justifiquen Esa ampliación Que incluya estudios Del área de transporte De planeamiento De urbanismo En segundo lugar Que se cree Un registro de oposición Que por lo menos Este abierto Durante 15 días Previa difusión Pública Por medios masivos Por medios masivos De comunicación Para que el vecino Participe El frentista Pueda opinar El usuario Lo mismo Las organizaciones Que nuclean A vecinos Tengan participación Tengan participación Para que se desemboque Todo en una audiencia Pública Obligatoria Antes de que se tome Alguna resolución Yo decía Hoy a la mañana Bueno Si instrumentamos Todas estas instancias De participación Previa Va a ser más difícil Instrumentar Una ampliación del estacionamiento Medido en la plata Que modificar la constitución Bueno Hay En muchas ciudades Ya existen Estos mecanismos De participación Y no Sin irnos muy lejos En la ciudad autónoma De Buenos Aires Con muchísima más Población Que la nuestra Con un Sistema complejo De participación Ciudadana Bueno Hace años Que existen Estas instancias De participación Y no por eso Si una audiencia Pública Tiene un resultado Negativo El intendente En este caso El departamento ejecutivo También tiene Facultades Para implementar Pero Tiene que Si dar Un paso obligatorio De participación A los vecinos Y a los usuarios Y también Al consejo Deliberante Que en definitiva Es según Lo que estipula La ley orgánica Del municipio El organismo Que regula Todo lo concerniente Al transporte Y al tránsito En una ciudad Y que es además Uno de los fundamentos Con que la justicia Rechazó La implementación De esta nueva área De estacionamiento Medio Porque el intendente Bruera Lo decretó Por un acto Administrativo Propio Y no Hizo pasar Esta iniciativa Por el consejo Deliberante Ahora Cuando Uno Piensa En este estacionamiento Que no ha pasado Por el consejo Deliberante Que fue Por decreto Que trajo Tantas voces En contas Cuando se puso La movilización De los vecinos La fuerza La movilización De los vecinos Que me parece Que fue Lo que comenzó Justamente A poner Una especie De alerta Para el ejecutivo De la municipalidad De La Plata En el ejecutivo La intención Que tiene Usted piensa Es que esto Continúe De la misma manera Tal vez Achicó las horas Como pasó En ese momento Pero no demasiado Más que eso Yo creo Que ellos Van a pelar Este fallo Y van a seguir Insistiendo En ampliación Del área Tarifada Del espacio Público Para estacionar Si han Adoptado En función De esta participación Ciudadana De esta presión De los vecinos Algunas medidas Paliativas Pero que en el fondo La idea es Ampliar la zona De estacionamiento Medido Y bueno Instrumentarlo Eso En el corto Plazo Esperando Que la justicia De fondo Les dé la razón Pero Digamos El hecho De Instrumentar Un área Céntrica Donde se regule Estacionamiento No está mal Porque de hecho En todas En las grandes ciudades Y fundamentalmente En las capitales Se lleva a cabo Un sistema Como este O parecido a este Pero aquí en La Plata Parece ser Que no hay Política De ordenamiento Vial De planificación De la movilidad De los vecinos No solamente En el área central Sino en Toda la ciudad Y no quedan Dudas De que Es un instrumento Que busca Meramente La recaudación Económica Porque no hay Otras medidas Que Que acompañen A tarifar El espacio Público Por eso Digamos La reacción De los vecinos Ha sido muy fuerte Y por eso Digamos También El departamento Ejecutivo Evita Poner en consideración Estos temas En el consejo Liberante Donde Hay Digamos Justamente Una participación Política Ajena Al oficialismo Que Viene criticando Y viene Sosteniendo Que en La Plata Es necesaria Una planificación Del transporte Del tránsito Que favorezca Digamos La utilización De transporte Público Que Que trate Sí De desalentar El uso Del auto Particular En el centro Pero fundamentalmente Que Haya una movilidad Ordenada Y mucho más segura De tanto De automovilistas Como de ciclistas Como de Peatones Y creo Que Bueno En definitiva El estacionamiento Medido Tal cual Se quiso Llevar a la práctica Buscaba Digamos Un aumento En la recordación Económica Del municipio Y no Digamos El ordenamiento Vial Así que Creo que En La Plata Hay mucho Por trabajar Yo no estoy En definitiva En desacuerdo Con Ordenar El estacionamiento A través De Un sistema Tarifado Del uso Del espacio Público Pero creo Que esta No es La medida Y además Si hay una medida Que no es Acompañada Por los vecinos Ni por los propios Usuarios Creo que Hay que reverla Porque algo Se está haciendo mal Lo cambio De tema Concejal Y le agradezco Estos minutos Previos a la sesión Para hablar Un poco De política Año electoral En el consejo Deliberante Hay sectores Diferenciados Entre sí Pero que Tienen un apoyo Hacia el gobierno Nacional Seguramente En un tiempo Se comenzarán Ya a hablar De candidaturas ¿Cómo piensa Que van a ser Las candidaturas En La Plata? ¿Piensa que la presidenta Va a tener injerencia En esas mismas candidaturas En la ciudad? Bueno Ha venido Ha venido cuatro veces En menos de 60 días Para personalmente Estar al tanto De cómo van los trabajos De cómo fue El apoyo Social Que se les brindó A las miles De familias Que fueron Damificadas Y tiene un especial Afecto y cariño Por la ciudad Y también En este tiempo Sin quererlo También se ha involucrado En temas políticos ¿No? En temas No partidarios Pero sí En dar un fuerte Apoyo Y un gran gesto A la militancia Política Que ha tenido Un protagonismo En este tiempo Y que desde siempre En La Plata ¿No? Es una ciudad Que históricamente Tiene una fuerte Participación Política Con muchos cuadros Militantes Y me parece Que No sé si ella Se va A meter Personalmente En la decisión De quién Pero Pero Sin respaldar Fuertemente Digamos A la militancia Del Frente Para la Victoria Del kinerismo Que Que Bueno También ella Necesita Respaldo ¿No? Para La segunda Parte De su gobierno ¿No? Creo que Desde La Plata También nosotros Como Parte de la militancia Del proyecto nacional Tenemos que redobrar Los esfuerzos Para Tratar de Generar Un resultado Positivo ¿No? Que Que Respalde Su Continuidad En la segunda Parte De su gobierno Porque También tiene Desafíos Muy Grandes Así que Se va A dar Una discusión Profunda ¿No? En La Plata Esperemos Que Podamos Estar A altura De circunstancias De Consensuar No solamente En Hombres Sino También Un programa De Trabajo Que Implique Pensar Una ciudad Tan compleja Como La Plata ¿No? Y aprovechar De mejor De mejor manera Este impulso Positivo Que tiene Que ha tenido El país En los últimos Diez años Y que creo Que lamentablemente En La Plata No se ha aprovechado ¿No? Este progreso Esta 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 Gran Inversión En Infraestructura Creo que La Plata Quedó Un poco Demorada En eso No No se ha Sabido Enganchar En En El tren Del progreso En cuanto A Que la ciudad Haya podido Recibir Inversiones De Infraestructura Que Mejoren La calidad De vida De 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 Y Bueno Creo Que Eso Es La Discusión Que Por Lo Nosotros Desde Nuestro Sector Estamos Dando Desde hace Un Tiempo Ha sido Muy amable Gracias Por Atendamos Un saludo Grande Estamos En comunicación Con el Presidente Del bloque Nacional Y Popular En el Consejo Deliberante Sebastián Dangorra Hablando De Algún Tipo De Proyecto Que Se Va A Presentar Es Simple El Estacionamiento Medido En Segunda Instancia La Cámara Lo Condenció Administrativo Lo Ha Frenado Seguramente Esto Va A Y Está Mal Y Está Mal Justamente Que Así Sea